Estarás teniendo una fea con él o algo de eso. Tú salías de la corte, te preguntaban y tú no querías responder. No podía responder. ¿Por qué no querías responder? La corte nos directó que no podíamos dar entrevistas o decir algo en la corte. Entonces, no podía, pero... ¿Pero tú lo abrazabas? Sí, claro que sí, es mi amigo, pero primero es mi cliente. Y él estaba pasando algo bien difícil. Y yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana. A mí me gusta abrazar y tocar a la gente. ¡Dale un beso! Ay, los besos no, pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba. Johnny Depp te dijo después de que ganaste hoy, ¿te voy a invitar a Bora Bora? No, en Bora Bora. Pero voy a estar, ojalá, este verano en Europa donde él va a estar tocando con Jeff Beck. Entonces, me dijo que si quiere, que venga y lo... No, 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 no.